Este accidente de tránsito dejó como resultado a Aula Blandón lesionada, cuando esta camioneta se detuvo repentinamente. Producto del impacto, la lesionada que viajaba como acompañante en la motocicleta, salió por los aires y fue a parar a la tina de la camioneta. Ambos conductores aducen que el impacto se debió a que un vehículo taxi se detuvo repentinamente, por lo que provocó la colisión. La camioneta se detuvo, hombre, y entonces a él se le detuvo un taxi adelante, entonces este más se detuvo de pronto y chocamos detrás, impactamos, salimos catapultados prácticamente. ¿Estaba bien confeccionado el tránsito? Sí, hombre, totalmente. ¿Y a dónde se dirigía más tarde? Para el centro de trabajo, la oficina. ¿De dónde venís? Debemos a darle un dinero. ¿El taxista no se dio cuenta y se derrotó? Sí, se fue, se fue volado, hermano. No, no sé tú, a ver qué había sucedido, por qué fue. No, vos sabés que los taxistas se paran de pronto, si es lo malo, claro, este señor se paró de pronto también, que yo, al mirar, vos sabés que eso es una moto de dos ruedas, no es como un carro. Impactó atrás y salimos catapultados, muchachas. Como lo normal, verdad, yo iba bien, me frené de repente y él se encajó en ella. Adelante, dice el motociclista que traía un taxi, que también frenó de repente. Sí. ¿Esa fue la causa? Porque usted frenó para que se partiera. Sí, claro. ¿Hacia dónde se dirigiste? Voy para mi casa, ando entregando unos trabajos. Venía, estaba bien congestionado el tránsito. No, estaba normal. Estaba normal. ¿No sabe cuál fue la causa? ¿Por qué se detuvo el taxista de repente? No, no. ¿No fue para montar este... No, no. ¿Pasajero? No, no sé realmente lo que no sé. O sea, ve que en un momento uno se le cierra el mundo. La sentada de golpe lo que es la parte de lumbar y cervical. Va a ser trasladada a este hospital militar. Durante el mes de diciembre los accidentes de tránsito aumentan, por lo que usted, amigo conductor, debe tomar las medidas como guardar su distancia, respetar las señales de tránsito, no conducir en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. El hecho se registró de la rotonda del periodista, una cuadra al oeste. Lenín Franco, Noticiero Independiente.